Cantando paso la vida porque cantando he nacido Nada me importan las penas, tampoco lo que he sufrido Si ronda alguna tristeza dentro de mi corazón Como hay no tiene cabida, no la digo en mi canción No importa que alubre el rayo que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas y me de morir cantando Me dicen el quita penas y me de morir cantando ¿De qué le sirve a la gente pasar la vida entre llantos? Si hasta en las horas amargas puede encontrarse un encanto Y aquel que viva cautivo de alguna mala pasión Puede mirarse en mi espejo, verá que tengo razón No importa que alubre el rayo que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas y me de morir cantando Le dicen el quita penas y me de morir cantando Ya no me molestes más, por favor, déjame en paz De la changla que yo tiro, no la vuelvo a levantar No me vayas a buscar que lo nuestro terminó De lo pasado ni hablar, eso hace tiempo murió Si bebo es pa' celebrar mi más reciente pasión No creas que quiero olvidar lo que jamás he chistido Déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en verdad es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta Déjame en paz, por favor, déjame, déjame ya Déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en verdad es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta No me vayas a buscar, olvidarme es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo, ni me creo ni acordar Solo sabes engañar, tú no tienes corazón Ya no me molestes más, ya no me molestes más Por favor, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz, ya no te quiero Un nuevo amor fiel en verdad es mi desvelo Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta Ay, por favor, déjame en paz Ay, por favor, déjame en paz Déjame en paz, déjame en paz, mujer ingrata Déjame en paz, déjame en paz, no me haces falta No me vayas a buscar, olvidarme es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo, ni me creo ni acordar Solo sabes engañar, tú no tienes corazón Ya no me molestes más, por favor, déjame en paz No me molestes más, por favor, déjame en paz, no me molestes más No me molestes más, por favor, déjame en paz, no me molestes más Camino real de Colima No me molestes más, por favor, déjame en paz, no me molestes más Camino real de Colima No me molestes más, por favor, déjame en paz, no me molestes más Los tabacos que pasé en este camino real Los tabacos que pasé en este camino real Camino real de Colima A los charros nacidos en los altos Yo les echo este grito retador Quiero ver a un jinete que en su cuaco Nos demuestre que es hombre de valor Que se arranque detrás de una potranca Con más mañas que el mismo Satanás Que empareje su potro por el anca Y le coja la cola sin fallar Que se enrede la pierna entre las cerdas Y con fuerza la sepa dominar Y la tire de un mal patas pa' arriba Como manda la suerte de coliar Esa suerte que tiene olor a muerte Preferida del charro de verdad Pretenciosa porque es soberba y fuerte Mexicana hasta la eternidad Este grito lo lanzó muy upano Por si alguno se quiere alegrar Aunque sé que los charros mexicanos No se rajan ni se echan para atrás Que mujeres, señores, que mujeres Las que vienen sus charros al mirar En sus labios traen miel pa' sus quereres En sus ojos puñales pa' matar Qué bonito su traje reluciente Que robaron al cielo su brillar Son mis hembras, mis chinas jaliscienses Que nacieron nomás pa' enamorar Y esos charros apuestos de altanero Que ten siempre bien puesto el corazón Que le cantan su amor a los luceros En románticas drogas de ilusión Y esta brava que sabe a cuero crudo A balazos, tequila y amestral Y que enseña orgullosa como escudo Al glorioso carano nacional Ea, 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 ea Este grito lo lanzó muy upano Por si alguno se quiere alegrar Aunque sea que los charros mexicanos No se rajan ni se echan para atrás Eres muy chula y gracia Pero no vales gran cosa Cuando te da por mentir Aplaca un poco tu amor Para ti no tengo humor Ya no seré para ti Como te gusta el jaleo Contigo no me mareo Aunque una vez me mareé De los bienes carmentaos Resultan los abusao Recuerda que te avisé Cuchillito que no corta Que se pierda poco importa Hay que cortar de raíz Más vale a tole con gusto El chocolate consuso Córtate luego de mí Qué chulita chaparrita Ah, pero qué embusera Vámonos, vámonos Ándele, vámonos Ya te tocó tu corneta Frita estás y sin manteca No queda aquí ni carbón Lo que es de esta agua no bebes No quiero conmigo juegues Sigue hasta la otra estación Cada arañita por su hebra Lo que no sirve se quiebra No llenas mi condición No tengo más que le tegas Te las conces o las dejas Y dale a otro tu amor Como todito fue engaño Déjala de ese tamaño Yo ya no quiero arriesgar A la res que está ya vieja Hay que aliviarle la reja No se vaya de reina Yo fui de estas soldaderas Que luchó con Pancho Villa Arrastrada por la causa De aquella revolución Una bala muy certera Me quitó a quien yo quería Ya pa' qué seguir la vida Sin el dueño de mi amor Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre Ante el fuego de metralla Me enardecía el rugido del cañón En mi pecho mis cananas Y en el cinto mis pistolas Bien montada en mi caballo Combatiendo estuve yo En los campos de batalla Siempre expuse yo la vida Y la muerte entre las balas Solo a mí me despreció Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre Ante el fuego de metralla Me enardecía el rugido del cañón Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre Ante el fuego de metralla Me enardecía el rugido del cañón Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Y sentiando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Seguro que no Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que creer Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Aunque tú quieras Aunque tú quieras La huasteca está de luto, se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falseto, que es el alma del trovero Rogaciano se llamaba, rogaciano el guapanguero Y eran sones de la sierra, las canciones del trovero La Azucena y la Cecilia, lloran, lloran sin consuelo Malagueña, salerosa, ya se fue Su fregonero Oh, oh Oh, oh El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche, se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia, lloran, lloran sin consuelo Malagueña, salerosa, ya se fue Su fregonero Su fregonero Su fregonero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!